Esto se me ha creado en la granja, donde la gente está en el suelo, donde dura que la gente. No pasa nada. ¿Qué demás tenemos? Ahí tienen dos. Seguimos. ¿Qué es lo que más? No, 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 no. Las Policías están bloqueadas la calle, o que las 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 ... ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¡Los! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.